hasta fuerza fuerza va llegando el agua acá a la comuna 20 de santiago de cali este primero de abril de 24 de agua también comienzan los rayos los relámpagos en esta tarde este lunes primero de abril de 24 ustedes ya iba a sacar un rayo muy fuerte el rayo que viene de la cordillera occidental va a sonar a ver si suena este fuerte guasero que va bajando hacia el barrio pueblojo de la comuna 20 de santiago de cali más conocida como la montaña mágica de siloé saludando a todo el colectivo del museo de siloé sube en el rayo y viene la lluvia fuerte vendaval que azota ya esta parte de la ciudad de cali que ya va a llegar a la zona urbana a la comuna 20 de santiago de cali saludando al grigolú isabela maría cristian sara solarte a mí diesel man andreas dícter pilar miguel doña ruby rinchi el museo por donde se mueve con el hashtag fuerza fuerza niles a estas horas de la tarde cuando viene el aguacero y parece que no va a haber partido de fútbol que cuando se ve la rinchi mita al mal pib